El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, a través del Viceministerio de Extensión, te invita a participar en la segunda Feria de Buenas Prácticas de Extensión y Cultura Universitaria de la Región Norte, a celebrarse en Santiago de los Caballeros, la Ciudad Corazón, los días 25 al 27 de noviembre del 2022, en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Exposiciones, actos culturales, charlas, conferencias y diversas actividades de extensión para conocer y disfrutar del contenido cultural, científico y educativo de la Región Norte del país, con la participación de las instituciones de Educación Superior, Gobernaciones Provinciales y Sectores Representativos de la Región Norte del país. ¡Acompáñanos!